¿Qué es el turismo en la misma? De aniversario, por así decirlo también. Pasadón de la Vera fue declarado conjunto histórico-artístico. Sabéis que la comarca de la Vera tiene cinco pueblos que están declarados como tal. Y bueno, por su belleza, por su arquitectura, etcétera, era un pueblo que se empezaba a visitar. Yo recuerdo los primeros turistas en el año 98, 2000, yo era muy pequeño, soy muy joven, cuando venían por la calle como que a todos nos parecía raro, ¿no? Hay gente forastera, decíamos, ¿no? Fue el primer alojamiento turístico a la localidad y luego, bueno, pues pasados los años vieron un nicho económico importante y fueron abriendo más casas rurales, apartamentos, etcétera. Hasta el día de hoy que, si mal no recuerdo, creo que hay siete o ocho alojamientos turísticos en la localidad. Fue hace cuatro años, en este caso, cuando yo y mi equipo de gobierno, en este caso, decidimos apostar fuertemente por el turismo en la localidad, buscando y marcando una estrategia de algo que, bueno, que como todos sabéis, teníamos. Aquí tenemos la leyenda famosa de la Magdalena y Jeromín y, bueno, en base un poco a esa leyenda y con la ayuda de personas del municipio, de asociaciones, pues pusimos en valor esa estrategia para denominar y afianzar el municipio como el pueblo del amor y un pueblo romántico, ¿no? Bueno, estábamos en plena pandemia. Como digo, empezamos en el 2019 y a día de hoy yo creo que sí que está ofreciendo sus frutos. O sea, que Susana sí que ha sido un gran apoyo para todo eso, desde el minuto uno. Y, bueno, creo que es una idea de una marca que tiene un recorrido que vamos a seguir apostando fielmente por ella, siempre y cuando, bueno, pues desde las administraciones también nos echen una mano, nos ayuden, ¿verdad? Nada, aquí lo dejo. Y nada, pues lo que digo, que es una marca que creo que puede tener una continuidad, que está viniendo bien para el municipio y que poco a poco, prueba de ello, es los últimos 18 meses, año y medio, se han abierto tres alojamientos, ¿no? Se ha reabierto una casa rural que se cerró hace unos años, un apartamento y otra casa rural. Entonces, creo que eso es importante porque en un pueblo que se abren alojamientos, que se crean, por así decirlo, negocios, no hay que tomarlo como una rivalidad, sino como un pueblo con músculos y un pueblo que yo creo que tiene futuro. Es lo que veo de lo que era antes y lo que viene siendo ahora y espero seguir aportando lo máximo posible. Muchas gracias. Gracias.